Let us begin Bienvenido a TalkerSim La última versión ya está disponible El huracán causó muchos daños Vivimos en la zona este El nivel de dificultad es alto Es un valioso video histórico El océano es muy profundo Los jóvenes son nuestro futuro Young people are our future El auto que compré es usado Empuja la puerta para entrar Push the door to enter La economía mejora ligeramente Ella siempre mantiene la calma Representa datos en una imagen Represents data in an image Represents data in an image Represents data in an image Es un banco de desarrollo It is a development bank Odió cuando la gente es grosera. Esa caída fue realmente dolorosa. Esa caída fue realmente dolorosa. Odió este clima horrible. I hate this horrible weather. El poema habla del amor. Tengo prisa por coger el tren. Estoy orgulloso de ti. Respeta tu religión. Pagaré el alquiler la próxima semana. El impuesto está incluido en el precio. Te tengo mucho respeto. Mi colección de libros es increíble. Eso fue muy injusto. Agradezco su amable ayuda. Ella pone todo su esfuerzo. Vivo en una ciudad histórica. Hubo una explosión impresionante. Le dijo una gran mentira a su jefe. Es una persona fascinante. Recuerde adjuntar el archivo. Arroca puede adjuntar el archivo. Recuerde adjuntar el archivo. Recuerde adjuntar el archivo. Ella es una cantante talentosa. Creo mucho en mi religión. Creo mucho en mi religión. Este diagrama me confunde. La magia está en el aire. Dame un beso y me voy. No te preocupes, todo está bien. 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 Ganaré esta carrera. La película fue decepcionante. La educación secundaria es esencial. Secondary education is essential. Secondary education is essential. Voy a hacer un documental. I am going to make a documentary. Eso tuvo un impacto en la economía. That had an impact on the economy. Solo la vi una vez. I only saw her once. Quiero probar una alternativa. I want to try an alternative. La inundación destruyó todo. The flood destroyed everything. The flood destroyed everything. Necesito cargar mi teléfono. I need to charge my phone. Me falta el ingrediente principal. I am missing the main ingredient. El barco ya está en el puerto. The ship is already in the port. The ship is already in the port. The ship is already in the port. Te amaré para siempre y por siempre. I will love you forever and ever. I will love you forever and ever. Pido disculpas por mi error Fue arrestado por pelear Recuérdame mis responsabilidades Perdí la vista cuando era joven Yo estaba tocando la batería Él siempre es honesto conmigo Anoche me comí toda la tarta Las acciones tienen consecuencias Esta respuesta es incorrecta Esta respuesta es incorrecta Esta respuesta es incorrecta Estoy agradecido con mi familia Puso la alarma para mañana Él está respirando profundamente El desafío probó sus habilidades Lo siento, tuve una emergencia Afuera todo está helado Me educaré para ser mejor Es una novela de misterio imprescindible Ella está de buen humor hoy El campo es muy tranquilo Su reacción fue asombrosa Encontré combustible para mi auto Encontré combustible para mi auto El cable de mi teléfono no funciona El cable de mi teléfono no funciona My phone cable is not working Hace frío afuera hoy It is cool outside today It is cool outside today Examínelo ahora mismo Examine it right now Repite las frases después de mí Repeat the sentences after me 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 Ella visita el gimnasio con regularidad She visits the gym regularly No tengo hambre ni estoy cansado. Yo promocionaré el producto. Ese criminal fue castigado. No tengo ninguna duda. Tuvieron una reacción violenta. Estoy familiarizado con este capítulo. El tubo debe estar en el centro. Compartiré mi postre contigo. Me gusta la comida picante. Él tampoco terminó la carrera. El cliente estaba muy contento. Ella nos habló muy enseriamente. Traduce esta frase por favor. Disfruto pasar tiempo al aire libre. Tuvimos una gran celebración. Necesitas ayuda inmediata. Tenemos un acuerdo. El desempleo aquí es preocupante. Unemployment here is worrying. 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 Qu pouvoir oír on cassette. Gracias.